Hola chicas, les traigo un sorteo, mi sorteo número 2, que espero que estos regalitos les gusten y si les gusta no dejen de participar. Este sorteo va a durar 3 semanas, empieza el día 13 de agosto, hoy, y va a terminar en 3 semanas que es 3 de septiembre, a las 12 de la noche termina el sorteo el 3 de septiembre. Las reglas de este sorteo son muy sencillas. Número 1, tienes que estar suscrita a mi canal, que es lo principal, tienes que ser una subscriptora de mi canal y tienes que hacerle dedito arriba a este video. Este video lo vas a poner en tus favoritos y vas a seguirme por Twitter. El link de Twitter lo voy a poner abajo en la caja de información y me vas a tuitear y me vas a poner yo participo de tu sorteo. Ok, yo participo de tu sorteo número 2, eso es lo que vas a ponerme en mi tweet. Ok, y aquí en la caja de comentarios vas a poner tu nombre, en donde vives y que producto de belleza te gusta más. Por ejemplo, a mi me encanta este y yo voy a poner foundation o base de Maybelline Fit Me y el estilo. Ok, o tú puedes poner, oh me encanta la mascara de Maybelline, el estilo tal, ok. Y solamente van a poder comentar dos veces por participante. Puedes poner los comentarios juntos o puedes poner un comentario hoy y un comentario en una semana o un comentario mañana. Pero solamente dos, si pones tres comentarios, lo siento mucho, vas a estar fuera del sorteo. Ok, solamente dos comentarios. Ah, que más. Bueno, mientras recuerdo voy a mostrarles los premios. Y es este compacto de Mary Kay. Ok, trae su espejo y está vacío porque lo voy a llenar, ok. Y les voy a decir que lo voy a llenar con este polo mineral con destellos. A ver si se puede mirar. Brilla muchísimo. Y este se coloca en esta parte del compacto. Ok. Y al igual lo puedes quitar, solamente presionas esta parte de aquí, este botoncito. Y se sale. Para esto voy a estar regalando también esta brochita. Cuando la uses, la pones aquí. Y la puedes llevar en tu bolso. Ok. Y también voy a estar regalando un lipstick. Igual de la marca Mary Kay. Es este color. Ok. Ok. Le voy a poner un poquito aquí. Y este es el color. Queda muy muy bonito. Espero que les guste. Y al igual se coloca aquí. Así luce este compacto polo mineral. La brocha. El lápiz labial. Y así lo puedes llevar en tu bolso. Ok. Es bien ligero. Y te cabe en donde quiera. Bueno. Nuevamente voy a poner en la caja de información todas las reglas de este sorteo. Y gracias por participar a todas. Y suerte a cada una de ustedes. Y no dejen de mirar mis videos. Comentenme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.